¿Qué es la Escuela Deportiva de la Escuela Deportiva de la Nación? Las Escuelas Deportivas de la Argentina es un programa de Secretaría de Deportes de la Nación en conjunto con las administraciones provinciales, en este caso con el Ministerio de Deportes de la Provincia y también con las federaciones deportivas nacionales y provinciales. La escuela empezó presencial en octubre. Nosotros venimos desde junio con el programa de EDAS, que salió por suerte en la pista de posadas y desde junio venimos preparándonos, capacitándonos, todo vía online. Y recién en octubre arrancamos presencial con dos chicos y vamos sumando día a día, semana a semana, sumamos atletas. La provincia tiene tres EDAS de deportes adaptados. Una es aquí en Posada, en el Separ, la otra es en El Dorado, con el profesor Leo Ibarra. Y por otro lado, la EDAS de Oberá, con el profesor Chino Flores, que también está desarrollando desde hace varios años muy bien el deporte adaptado. En estas tres escuelas son aproximadamente 70 atletas o personas con discapacidad que están trabajando en las tres sedes. Tenemos tres grupos. Depende de la capacidad de los chicos, los separamos. Si pueden desplazarse solos, si tienen autonomía. Y la edad, más o menos, los pongo en el mismo rango. Y empezamos con atletismo. La base, estamos con la técnica de carrera, con lanzamientos, y empezamos con algunos saltos también. El atletismo lo que da es un abanico de posibilidades a las distintas discapacidades. Es decir, pueden participar los chicos con discapacidad visual, intelectual, motriz, también con parálisis cerebral. Y la verdad es que también esto hace que se puedan acercar al centro de alto rendimiento y desarrollar no solo el atletismo, sino también otros deportes que pueden ser adaptados o también pueden ser exclusivos. Es hermoso trabajar. Es igual que con los otros deportes, con las personas que no tienen discapacidad. El espacio exclusivo para discapacidad es muy importante. Y apuntamos a que crezca, se desarrolle el deporte. Que muchos más profes se enganchen y que podamos hacer no solo atletismo, sino los otros deportes que son adaptados. ¿Qué es lo que más te gusta de la pista? El salto de arena. ¿Te gusta ir a saltar allá en la arena? Sí, me encanta. ¿Y ya practicaste el lanzamiento de balas? Sí, hago casi todos los días. Me encanta. ¿Y sos bueno? Sí, mi maestra me dice que sí. ¿Te vamos a ver en los Juegos Olímpicos algún día? Sí.